Ayer me pregunté ¿Por qué mi madre llora otra vez? Hace muchos años papá nos abandonó Y yo sin saber por qué, por qué nos dejó Muchas veces le he visto llorar de tristeza y de soledad Sé que un día seré grande y te apoyaré mamá Sé que no ha sido fácil para mamá Sacarme adelante sin papá Pero a pesar de todo yo te amaré Sin resentimientos te bendeciré Que Dios te bendiga papá Y que te vaya bien Que la gracia y el favor de Dios te guíen donde esté ¡Gracias! Pero a pesar de todo yo te amaré Sin resentimientos te bendeciré Que Dios te bendiga papá Y que te vaya bien Que la gracia y el favor de Dios te guíen donde estés Que la gracia y el favor de Dios te guíen donde estés Que la gracia y el favor de Dios te guíen donde estés A pesar de todo yo te amaré Yo te amaré Sin resentimientos te bendeciré Sin resentimientos te bendeciré ¡Gracias por ver!